Gracias. 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 claramente es acoso sexual según el diccionario de la rae definir es fijar con claridad exactitud y precisión en el significado de una palabra esto significa que definir va a decir va a poner límites a remarcar fronteras y claro sobre qué es un concepto que es y que no lo es para que no se confunda con los poderes y racionales el acoso sexual vulnera varios e importantes derechos la comunidad de la persona, la identidad, la disminución, la identidad física y moral, la seguridad y solución del trabajo y además está reconocido como un ilícito penal que es un delito muy ofensivo que en definitiva lo que está vulnerando la integridad oral y la identidad sexual para la persona, claro que en materia penal es cierto que tienen que concurrir determinado requisito para que sea punible por tanto como es una conducta que es sancionable y que puede tener graves consecuencias tanto para un sujeto como para el otro, la víctima como para el acusador es importantísimo definir claramente que es lo que se considera no sé si la ley de igualdad dice que constituye acoso sexual cualquier comportamiento de paro físico de la pobreza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la debilidad de la persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo esta definición ya hemos hablado nosotras, largo y tendido porque a mi modo de ver sin ser perfecta yo creo que es la mejor que hemos tenido hasta ahora ha habido un montón de recomendaciones de la OIT, del Instituto de Trabajo, estudios que iban poniendo determinadas definiciones pero todas pivotadas o todas que venían a decir que tenía que ser lo deseado y nuestra definición legal ha eliminado, es que me parece muy importante, es una definición mejorable pues probablemente sí y hemos visto, hemos tenido la oportunidad quizá algo mejor incluso alguna de vosotras, vosotros cuando habéis analizado los protocolos que se negocian en las empresas como muchas veces se van incorporando matices a esa definición legal obviamente con la mejor intención del mundo o probablemente con la mejor intención del mundo pero eso muchas veces impide que se reconozca, que se cumplan otros requisitos que marca esa definición para que una situación determinada se reconozca como acoso sexual y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver de todo hay protocolos, hemos visto protocolos en los que se incorporan como elementos configuradores la necesidad de que la última rechace esta conducta en un aspecto que nuestra definición legal no lo contempla y en cambio algunos protocolos sí lo contemplan entonces pues al final esto lo que hace es dificultad recuerdo que cuando estudié haciendo el trabajo que comentaba algo, que me he hecho cientos de protocolos y me llamó la atención, no sé si puedo decir el nombre de la empresa no sé si existe, yo lo digo o no bueno no tenía un protocolo en 2014 muchos años después de la ley de igualdad se incorpora esta institución y en este protocolo se decía que la víctima tenía que decir claramente y delante de testigos y además textualmente decía que se tenía que hacer valer con firme me parece que es jurídicamente intolerable tener que manifestar tu voluntad de no ser apellido es importante nos parece que la igualdad de los casos ya solamente como dirías a disponer a un tareo o una situación en la que frente a aquella persona que te ha estado abusando tienes que manifestar que además en alguna ocasión has señalado explícitamente que no como indicaba en la definición no deseado que no sea deseado y volvemos un poco pues al mensaje de que solo sí es sí y además es no no comprender tampoco ¿no? al final es no no entender que esto es una manifestación más de la violencia machista no de la violencia de género como estábamos comentando y que se produce un mecanismo de subordinación y de control hacia la persona que difícilmente puede responder de una forma rotunda o no en algunas ocasiones o en muchas ocasiones ¿no? además en un ámbito laboral ¿no? en el que esta persona puede depender de su empleabilidad, depender de su empleo o enleorar sus condiciones laborales, es decir, estar condicionada a otras cuestiones también no obstante, cuando hablamos del abuso sexual en el trabajo, más adelante lo vamos a comentar también interesa reparar en un planteamiento de la acusión desde el punto de vista de la promoción de la salud de la mujer y hablamos de la mujer porque el acoso sexual frente a otro acoso, el acoso moral, el acoso laboral parte de unas causas específicas que se pueden resumir en un contexto social de valoración de la mujer o de lo femenino como una respuesta contra la libertad sexual de las mujeres o su justificación y en definitiva la desigualdad que existe entre hombres y mujeres Sí, pero desde un punto de vista teórico el acoso puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres ¿no? Si atendimos a lo que dice la definición legal, pues obviamente podría ser, pero el hecho cierto es que normalmente se encuentran en esta situación, no lo voy a decir de manera exclusiva, pero prácticamente las mujeres y cuando se analiza este problema, cuando se estudia, se ve que el acoso pivota sobre tres aspectos ¿no? Uno que es la violencia de una mujer, un entorno laboral sexista y un marco de abuso del poder ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el conocimiento del origen y cómo se manifiesta es fundamental a la hora de establecer estos procedimientos. Una vez que nos contextualizamos y decidimos y tenemos clara la definición y lo que es constitutivo y constituye el acoso, igualmente es importante describir los diferentes tipos de acoso. No se produce un solo acoso, se manifiesta de una sola forma, sino que existen diferentes formas en las que se puede producir. Según señala Pilar en la tesis, es la jurisprudencia la que ha determinado los diferentes tipos de acoso. ¿Es así? Sí, bueno, de la propia lectura, de la definición, no solo la que tenemos todas, sino de las definiciones que se han venido dando a un largo del tiempo y de las diferentes recomendaciones, de la inscripción o de la OIT o lo que sea, ya se ve con claridad que existen tipos, no es lo mismo el verbal que el físico. Pero sí que es cierto que la docrina, tanto jurídica como científica, es la que ha ido delimitando qué tipos hay dentro de la acoso sexual. Porque todavía hay, pues, como un primer chantaje sexual, que puede ser explícito o implícito, y después el ambiental. Y eso, efectivamente, se ha ido definiendo con la docrina. Bueno, esto, de alguna forma, también lo que nos viene a tener en cuenta, en cuanto a los protocolos que generalmente se establecen en las empresas, no tienen contenido de prevención, ¿no? Generalmente, nos ponemos a la negociación o a establecer un procedimiento para abordar el acoso, para dar cauce a las situaciones de acoso que se puedan producir, pero generalmente es solo revisado. O sea, lo que se produzca un cambio en la normatividad legal, que obligue a que haya que adaptarlo. Por lo tanto, yo creo que sería importante señalar una recomendación dentro de los procedimientos, pues, que establezcamos que tengan un periodo de revisión o que cada cierto tiempo se puedan revisar. Mi pregunta es que habría, por lo tanto, también incluir nuevas tipologías del acoso. Se me ocurre, por ejemplo, en los contextos digitales, en el correo electrónico, de ir manteniendo un poco actualizados los diferentes manifestaciones que se pueden producir del acoso y del acoso laboral. Sí, sí, en función de nuevo, en mi opinión, claro, si se detecta que por un entorno determinado, por un tipo de trabajo determinado, porque el mundo va avanzando y aparecen otras nuevas formas de comunicarnos, todas las cosas que se detecten, se pueden perfectamente en negociación colectiva, incluir. Sí, yo creo que hemos ido también avanzando en otras. O sea, inicialmente los primeros protocolos que se publicaban, o sea, firmaban, por ejemplo, solamente se podían aplicar cuando ambas personas eran trabajadores de la empresa. Y después hemos ido incorporando a las personas de empresas de servicios, a lo precario. Bueno, pues cuando se van detectando, efectivamente se pueden ir incorporando. Pero yo, mi recomendación, mira, veo a los tíos, que hemos tenido estos días atrás, no, unas útiles estaban revisando un protocolo y tenían un caso que no encajaba, pero era un tema de sentido común absolutamente, ¿no? Y entonces lo que ellos han conseguido en la sección sindical, conjuntamente con la empresa que también se agradece por tener una visión en este sentido amplia, es introducir una fórmula flexible, una fórmula que permita realizar una situación que no se subsume exactamente en lo que hemos definido. Que haya una comisión que permita analizar determinadas situaciones concretas, que no tienen un papel y que acredita a no sé qué, o que es una situación diferente. Porque yo creo que es muy difícil que todas las situaciones las podamos, o sea, no se puede nunca negociar y pactar un acuerdo, un convenio, nada, que lo contemple absolutamente todo. Porque entonces hay que intentar introducir fórmulas abiertas que nos permitan estudiar ese caso. Pero con excepción. Bueno, recientemente, antes he comentado a Chema, desde la Federación de Servicios, desde el área de salud laboral y comunicación y infraestructura, se ha ido desarrollando una campaña, se ha enfocado en las camareras de piso y en la campaña ponemos un poco en el foco un acoso que se produce de manos, en este caso, en este caso, pues de un cliente. Bueno, cuando un acoso se puede producir, no tanto por parte de un compañero o jefe dentro de la empresa, personas de la misma plantilla o como en el caso que estabas comentando, de otras empresas externas, sino en este caso, en el caso del cliente. Porque se inscribe, igualmente, este tipo de acoso en una relación de poder, en una parte, que la verdad estábamos comentando antes, y por otra parte, en un contexto social, donde la violencia hacia las mujeres es manifiesta. En este caso, con el nombre del cliente, ellos siempre tienen la razón, exponemos una serie de riesgos y, en este caso, estamos hablando de los posibles riesgos o riesgos que se puedan encontrar a estas mujeres, donde la representación de los trabajadores y las trabajadoras junto con las empresas podemos enseñar procedimientos y establecer medidas de prevención y ahí ya lo que hacemos es desviar un poco más la mirada y centrarla en las medidas de prevención que se pueden realizar y que podemos recoger dentro de los procedimientos. Sí, 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 me parece un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando reconocemos otras formas, otros, en este caso, los clientes, en riesgo potencial, pues en mi opinión, obviamente, en riesgo tiene que tomar las tardas en el asunto y, bueno, y de hecho, me parece que el convenio que se ha firmado que se ha firmado en el asunto y contempla el tema de la prevención y la recomendación igual, ¿no? Es evidente que hay supuestos en los que estamos, no me gusta el que utiliza esa palabra, pero no sé muy bien cómo hacerlo, estaríamos ante un vector normal y hay otras situaciones concretas, específicas que habrá que analizar caso a caso, ¿no? que se pueden dar, entonces, la empresa no tiene falta sancionadora al cliente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es prevenir, evitar que eso suceda. Claro, a través de la prevención. Sí, 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 pero a través de la prevención. Sobre el convenio de la OIP, que has comentado, este convenio faltaría por ratificarlo, ¿no? O sea, una vez que está publicado, lo ratifican los Estados miembros, en el caso de España, bueno, como ha habido el gobierno, ¿no? Para su ratificación. Cuéntanos un poco, Pilar, ¿cuál es ese procedimiento? O sea, ¿es una ratificación y ya directamente...? Bueno, cuando el convenio de la OIP es un tratado internacional, que no es vinculante, tanto que no sea abrigado, es un poco curioso el procedimiento, porque, no recuerdo bien, no sé, desde que se publica, a veces que hay dos meses en las que, obligatoriamente, los Estados miembros tienen que ponerlo en conocimiento de la autoridad que corresponda, y decidir si van a analizar o no, 12 meses que quieran se pueden probar a 18 o máximo o algo así. No entra en vigor hasta que no hay dos países que lo ratifican, y a partir de ahí, cuando se lo ratifica por un país, a los 12 meses, digamos que ya está plenamente de gente, ¿qué es lo que tiene que hacer en el Estado? Pues adaptar la legislación a ese convenio, ¿no? Porque a lo mejor dice cosas que nosotros no tenemos o que decimos cosas, bueno, nosotros o lo que sea. Diferentemente, hay que adaptar, no solamente la legislación, sino las prácticas. Y, de hecho, la OIP se revisa y hay que dar información puntual, no sé exactamente cada cuánto tiempo, ni muy bien cómo se hace, pero sí sé que tienes que mandar información de cómo va esa adaptación legislativa y cómo se está produciendo esa incorporación a la normativa internacional de lo que establece el conveniente de la Constitución. Las recomendaciones de ellos no son vinculantes, sí. Suelen tener ambas cosas, que van en la misma un poco... Bueno, se trata de crear un poco de conciencia en la política para que, bueno, si las cosas vayan cambiando un poco a poco, pero no son vinculantes. Bueno, en cualquier caso, pues esperamos que sea calificado cuanto antes, es un muy buen acuerdo. En algunas ocasiones, en los protocolos, establecemos cuándo la conducta es de mayor valedad. Cuando, por ejemplo, el acoso se ha producido por una persona de un mayor nivel jerárquico, que tiene una influencia directa sobre el empleo de esa persona o las posibilidades de promocionar... En el caso concreto que hemos comentado, en el caso de las camareras de piso, hemos puesto de relieve la gravedad del riesgo. Estableciendo medidas de prevención, en esta campaña hemos desarrollado una serie de medidas de prevención en cuanto a la forma de organización del trabajo y una serie de elementos de protección también. De nuevo, se vuelve a establecer esta conclusión que evidentemente existe entre la prevención y el acoso sexual. Y uno ha abordado de una forma conjunta y paralelo, ¿no? Sí, bueno, es curioso que la ley de prevención no se sienta de manera específica, ¿no? Como... como... pero sí que es verdad que la ley de prevención lo que establece es una obligación genérica para el empresario de proteger la seguridad y la salud, ¿no? De las personas que trabajan en esa empresa de la plantilla y por tanto, si estamos de acuerdo, que creo que lo estamos, en que la causa sexual es un problema que afecta directamente a la salud, pues... pues... la doy en un momento. Claro, claro. ¿Y la señora, por favor, cuál es la responsabilidad de la presa? Hombre, yo creo que es... en primer lugar, acabo de comentar, que la ley de prevención se establece una obligación genérica de proteger la seguridad de salud de los trabajadores. además el estatuto de los trabajadores establece como derecho básico la protección y supone a la víctima y es contra la persona que la ha acosado o contra la empresa, o contra nosotros. Por lo tanto, las empresas también deberían tener en cuenta este extremo yo. Cuando una persona está solicitando la situación de acoso, hay que darle una tutela de triple intención, una tutela para que crezca esa situación, una restitutoria para poner a la víctima en su situación jurídica anterior y una reparadora, a margen de más emocionador que pueda proceder en el caso de reparar el daño que se ha causado. Bueno, una vez que encontramos que la situación se ha producido y por lo que estabas comentando dentro del tipo de tratamiento a la víctima, una vez que se ha producido lo que los protocolos deben de contener y lo que debemos de garantizar es dar cauce a esa denuncia, que el procedimiento se pueda desarrollar con el mayor rigor, con las mayores garantías, confidencialidad, rapidez en el proceso de investigación. En algunos procedimientos encontramos un procedimiento formal y un procedimiento informal. Son procedimientos donde por una parte determina que hay una primera fase en la que da causa causa a esta denuncia y posteriormente un procedimiento formal. Desde luego señalar que es recomendable que todos los procedimientos sean desde el primer momento un procedimiento formal y que no exista este procedimiento informal previamente, sino que directamente una vez que se pronuncia y que se pone la denuncia, una vez que no va a haber una primera denuncia, pues que se decaute. De forma inmediata se constituye una comisión instructora y de caucera de verdad. Acerca de este procedimiento informal, ¿qué seguridad o qué validez jurídica tiene el abordar una situación de abuso mediante un procedimiento informal? Hombre, validez jurídica sí, si la tiene. Creo que vas un poco en el sentido de que si no se podría que es sancionar la política familiar, ¿no? No, validez jurídica sí, la empresa no está obligando a sancionar, hagas lo que hagas, o sea, cualquier falta que puedas cometer, la empresa te puede sancionar o no. O sea, no es una obligación de la empresa que sanciona a un carácter general. Entonces, por tanto, el que sea un procedimiento informal jurídicamente es aceptable. Sabes que estoy impotente, absolutamente impotente. Yo creo que en otro tipo de conductas, cuando tenemos, pues, no sé, cualquier tipo de defensa verbal o física, el empresario no abre un procedimiento informal, ¿no? A ver, que no le vuelvas a insultar, no le vuelvas a insultar, no le crees, ¿no? La gente investiga y sanciona o no, ¿no? Pues, ¿por qué en el caso del acoso hay ese procedimiento informal y además la experiencia me dice que lo que entiende es a dar una salida, eh... una salida alirosa al acostador, ¿no? O sea, alguna manera. O silenciar a la víctima, o... No, 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 no me... Es mi opinión personal, eh, ojo, Pilar Caballero no es la Federación de Servicios, no. Es mi opinión personal, yo no estoy a favor de... Bueno, eh, creo que cada vez, eh, estamos, eh, existe más conciencia en cuanto al acoso sexual y es verdad que, pues, generalmente en la mayoría de los procedimientos, eh, desde el minuto que la trabajadora comunica, eh, que, eh, que se está sufriendo en una situación de acoso, eh, de... se aborda, entonces de... de... de una forma formal, es decir, no... Hay algunos procedimientos que existen, sí, un poco, como señalabas, posiblemente con... con la intención, o no, de... eh, la sanción, ¿no? De poder resolver, porque, bueno, no sé si es como... generalmente se justifica un tipo de... de... de procedimientos para poder resolver sin llegar a... a sanción. Eh, en cualquier caso, lo que ahogamos es de... que todos los procedimientos, eh... eh... vamos a hablar un poco de la comisión, ¿no? Hemos comentado una vez que llega la denuncia en cuanto a la comisión. Ah, me gustaría señalar, eh... que estas comisiones sean comisiones escritoras donde exista participación de la... de la YP, donde se llama una... una comisión permanente, es decir, que siempre sean las mismas personas en el ámbito de una empresa cuando se produce un acoso en las personas que actúen o que investigue en esta situación de acoso, porque son personas que podrán recibir la formación y están formadas directamente en género, establece un calendario un poco desde el momento en que se constituye, esto sería un poco el procedimiento, en el momento en el que se ha constituido una comisión de instructora, se ha comunicado a una situación de acoso y se constituye esta comisión de instructora, en el primer momento establecer un calendario de cómo se van a desarrollar las sucesivas entrevistas, a las personas a las que se les va a entrevistar, las preguntas que se van a realizar, hacer un programa, un poco, porque en algunas ocasiones, si esto está programado, no hay una segunda oportunidad, en el momento en el que se realiza una primera entrevista a una persona, una compañera de trabajo, un compañero de trabajo que ha podido ser testigo en una situación de acoso, tener revistas y preguntas que se van a hacer, yo no sé si, sin prejuicio de cualquier otra que pueda surgir evidentemente, porque sobre el mismo testimonio puede apagar a tener que realizar alguna pregunta o cuestión, yo no sé si hay alguna, en cuanto a las comisiones instructoras o hay una cuestión que conecte. Yo creo que fundamentalmente quien forme parte de la comisión instructora tiene que tener habilidades para ello, tiene que estar formado en la materia. Yo recomendaría que, porque he visto muchos protocolos en los que solamente hay una parte de la empresa, gracias al Espíritu Santo tenemos a alguien de la de OET, y ya contar con personas expertas, ajenas a la empresa, eso ya es casi un milagro. Entonces yo trabajaría un poco en esa línea, en que haya personas cualificadas, cualificadas a las ganas a la empresa, que participen en esa, en que puedan determinar de una manera absolutamente objetiva y profesional, cuáles son las situaciones que puedan ayudar a producir, porque claro, que les prepararon las preguntas, pues claramente. Es que yo ahora mismo, en este momento, no tengo capacidad de poder decirte ninguna pregunta que yo le haría a nadie, porque supongo que dependerá mucho de la situación, de cada caso, de... ¿hay una segunda oportunidad para preguntarme de los testigos? Pues sí, ¿por qué no? ¿no? Porque se me ha olvidado preguntar no sé qué, y yo lo comento que es con la idea de la comisión, y considero que es importante que ese testigo vuelva y preguntarle no sé qué, porque no, no. Yo creo que tampoco tenemos que ser expresivamente ácidos y ágiles, pero no ágiles. Y... Una que también era un capide, pero a la hora de llevar el procedimiento de la formación, vamos a tener una posibilidad, no sé si es necesario, volver a analizar a una persona que ha participado de la institución, ya sea un testigo, o en cualquier otra figura, pues volver otra vez a incidir en las propiedades que sean necesarias. La cuestión es... Yo creo que es información, ¿no? Que sea ágil, que no sea lo que se intervice, contar con personal cualificado, y básicamente eso, ¿no? Porque creo que no tenemos por qué tampoco tener una fase de instrucción absolutamente detallada de qué hay que hacer, cuándo, cómo, en el procedimiento, me refiero, ¿no? Si eso funciona, pero si hay que establecer unas cosas mínimas, ¿no? O que garantice, bueno, todos los derechos, ¿no? La intimidad, la confidencialidad, la presunción que nos decía, todos los derechos y el procedimiento que establezca unos tiempos, pero por qué no, el ir introduciendo a la oficina del caso, pues ahora nos entrevistamos tres veces, o en este caso ninguna, porque mira lo que tenemos acá. En este sentido, sí que es recomendable, en algunos procedimientos que recoge, recogemos así, el que pueda haber una participación, que estábamos hablando de la APLT, de la atención de la empresa, dentro de la APLT, contemplamos una persona formada en la prevención de riesgos laborales, personas formadas en igualdad, y alguna persona que se pueda incorporar a esa profesión instructora externa, especializada en la materia y que pueda aportar...